Se lanzan al agua donde parecen pececitos. Estos niños tienen entre 6 y 10 años y se han convertido en expertos nadadores. Sumergimos una cámara acuática para verlos en las profundidades. Lo espectacular de estos niños es que han vencido las alturas para ser peligrosos clavados. Gabriela, por ejemplo, con 6 añitos es la más pequeña de los clavadistas. Sin pensarlo, se lanza con todas sus fuerzas del trampolín de 3 metros. Con sus piecitos casi toca fondo. En esta competencia nacional de clavados, los pequeños deben pulir sus técnicas para convencer a un exigente jurado, tirándose desde trampolines de más de 5 metros de altura. Tener equilibrio, tener técnica, tener flexibilidad y tener fuerza en brazos, en piernas. Se califica la postura, se califica el salto y se califica la manera en que se realiza y ejecuta su salto. Se lucen en diferentes posiciones, sentados y pique al agua. De espalda. Vueltas en el aire. En dúo. Y el más alto, al que le llaman el salto mortal, desde la plataforma de 10 metros. Estamos en el trampolín más alto de este complejo acuático. A Dalberto le hemos ajustado una cámara acuática para que pueda grabar el clavado completo. ¿Cómo te sentís? Nervioso, pero las alturas dan miedo. Pero hay que ser un gran clavadista. Los clavados no son sencillos. Celeste hizo su mayor esfuerzo, pero los nervios la hicieron flaquear. ¿Cuánto te pusieron los jueces? Dos y tres. Esto además le servirá a estos pececitos de entrenamiento, ya que se están preparando para otra competición a nivel centroamericano y del Caribe. Liliana Díaz, Código 21.